La Asociación Médica de Texas elaboró un listado con las actividades que conllevan un mayor riesgo a la hora de entrar en contacto con el virus SARS-CoV-2, responsable de causar la enfermedad COVID-19 que tiene hace ocho meses en vilo al mundo entero. De acuerdo a las conclusiones a las que arribaron los especialistas, asistir a conciertos masivos, estadios deportivos, ir a un bar y participar de una celebración religiosa, representan los eventos que encabezan el mayor riesgo frente al nuevo coronavirus. El ranking consta de actividades clasificadas según el riesgo de contagio, ordenadas en escala del 1 al 9, que ubica de menor a mayor la posibilidad de infectarse dependiendo la acción. El listado de la Asociación Médica de Texas incluye 37 actividades que realizamos de manera regular todas las personas. Trabajo, recreación, trámites y deporte. Contempla prácticamente todo lo que hacemos usualmente o, debido a la cuarentena, anhelamos hacer. El ranking establece cinco grandes grupos. Riesgo bajo, bajo moderado, moderado, moderado alto y alto. Abrir el correo es la acción de menor riesgo de todas. Luego, ubica también en este primer grupo pero un pequeño peldaño más peligroso, pedir comida para llevar en un restaurante, cargar combustible y acampar. En la segunda escala, la de riesgo bajo moderado, la entidad otorgó un 3, siempre del 1 al 9, a hacer las compras, salir a caminar, correr, andar en bicicleta con otros o jugar al golf. Con una puntuación de 4, ubicó hospedarse en un hotel por dos noches, sentarse en la sala de espera del médico, visitar una biblioteca o museo, comer en un restaurante al aire libre, caminar en el centro de la ciudad o pasar una hora en la zona de juegos de una plaza. En riesgo moderado y con una puntuación de 5 sobre 9, los expertos advierten sobre cenar en la casa de otra persona, ir a la playa o comprar en el centro comercial. Con un nivel de peligro de 6 sobre 9, califican el enviar a los niños a la escuela, trabajar una semana en un edificio de oficinas, nadar en una piscina pública o visitar a familiares adultos mayores o a amigos en sus casas. En el grupo de moderado alto, los médicos norteamericanos ubican la visita a la peluquería, comer en un restaurante interior, asistir a una boda o un funeral, viajar en avión, jugar al básquetbol o al fútbol y abrazar o saludar con un apretón de manos a un amigo. Y, finalmente, establecen como riesgo alto comer en un buffet, ir al gimnasio, a un parque de diversiones, al cine, al teatro, asistir a un concierto masivo, a un estadio deportivo, participar de un servicio religioso con más de 500 personas o ir a un bar. Esta última actividad tiene un riesgo de 9 sobre 9. MBM Noticias.